Una de las calles que están siendo intervenidas para el cambio en las redes de acueducto y alcantarillado por parte de la empresa Expo es en el sector de Nuevo Horizonte, pero debido a la lluvia la situación ha empeorado, generando inconformidad en la comunidad por inundaciones y afectaciones en algunas viviendas, por lo que algunos habitantes piden paciencia y esperar que se terminen los trabajos. Pues ahorita no, por culpa del invierno, pues no es culpa ni la comunidad, ni la Junta, ni nada de eso, ni de los trabajadores, porque eso fue el problema del invierno, que nos barrancó la calle y se taparon las chambas otra vez, nos tocó volver a destapar de ellos, destapar otra vez, y eso fue pereca y la arenilla, pues la verdad que cuando nos corren coger la plata para comprarla, porque Expo nos colaboró con tres volquetas, y no, pues nos cumple los obreros, como están diciendo la gente, que esto los han abandonado, no, pues ellos están trabajando, han trabajo cumplido, pues si no que el problema es el barranco, que nos barrancó la calle ese, porque eso es relleno, se barrancó la calle, tapó el tubo y se levantaron, pero nos tocó volverlos a sacar y volverlos a pegar otra vez. De igual manera indica que el mejoramiento y pavimentación de la calle ya está incluida dentro de un proyecto de pavimentación por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Sí, que hagan el arreglo y que llegue el pavimentón rápido, porque siempre vamos a sufrir mucho en esta calle, con el invierno, porque eso va a poner mucha pichera, se carga la tierra, abre hueco y eso hay, y nosotros platicamos aquí porque las casas de estas casas, tres casas, son cuatro casas, son puros rellenos, son puros rellenos, y a meterse el agua por debajo, pero nosotros platicamos los pisos, o sea, se pueden hundir los pisos, pero eso es todo. Por lo que la comunidad espera que se culminen los trabajos como se tiene proyectado y se habilite de nuevo esta vía.